Yo como digo una cosa digo otra, así que no me creas mucho No me pidas que te jure, que voy a ser solo tuyo Yo nunca he sido exclusivo, que quede claro ese punto ¿Para qué te digo que no? Si, si, me gusta gozar la vida Si tú te quedas conmigo, no te va a faltar comida No me pongas condiciones, no me amargues este día Ni Dios no quiera, que se vayan de mi vida El amor de las mujeres, la parranda y la bebida Ganas de vivir alegre, tengo muchas todavía Ni Dios no quiera, que se me quiten las mañas Dija, yo me mando solo, a mí nadie me regaña O me sigues o te quedas, si le sigues pues te aguantas ¿Para qué te digo que no? Si, si, me gusta gozar la vida Si tú te quedas conmigo, no te va a faltar comida No me pongas condiciones, no me amargues este día Ni Dios no quiera, que se vayan de mi vida El amor de las mujeres, la parranda y la bebida Ganas de vivir alegre, tengo muchas todavía Ni Dios no quiera, que se me quiten las mañas Dija, yo me mando solo, a mí nadie me regaña O me sigues o te quedas, si le sigues pues te aguantas Ganas de vivir alegre, tengo muchas